Esta cosita es un cachorro de oso panda de cinco días de vida. Mirad cómo se lo llevan a su madre para que le dé de mamar. Es increíble cómo una osa tan enorme coge con delicadeza su bebé diminuto para alimentarlo. Pero el pequeño no crecía como debiera, no ganaba peso, y se lo llevaron para revisarlo. Lo pusieron en una incubadora y le dieron leche de fórmula. Por desgracia, el pequeño murió y la osa estuvo muy deprimida, dejó de comer. Tuvo que pasar tiempo para que la pobre se recuperara del trauma.